Vámonos niños, aunque soy un ratillo Bueno, pues ahora hay muy buenas madrugades a todos los amigos suscriptores y personas que veo un ratito disfrutar este mini directito será mini que llevo ocasión zora en directo he cortado me he puesto a hacer la misión y digo pues me engancho a directo me echo unos tubitos y digo venga a tomar por saco así que me engancho a directo, estoy haciendo las misioncitas de las Aay intentaré hacer las misioncitas y poquito más que no me da el calocito que hacer, madre que lo pari Así que, aquí me encuentro con ellos, ya he pedido una misión al principio Es una cadena de tres misiones, bueno serán más Pabino Gecko, ¿no? Mejor eso Bueno, Pabino Gecko está metido también con el Bartali Escucha París, no podemos saltar por aquí, que me estás vacilando Pues yo creo que me tiro por aquí a la derecha y hasta luego, Lucas Ya que voy con este caballito, que me quiere hacer las misiones y posiblemente intenta encantarla El lado bueno, como hay peña que llega a 200 y pico fallos, si llego a 100 y pico intentándola, ya tengo fallos para los guantes Y sí que hay una misión secundaria, que me lo dijo el chavalillo Una misión secundaria para tener una segunda artina Así que, no está mal Ya veremos, a ver, yo lo voy a intentar con una solo, porque nada más y ya está Que como no hago contenido de encantamiento Porque no encanto nada, ni reforzo nada Pues... jeje Uno de los ítems más jorobados del juego Como si fuera así... tipo Blastar Como si fuera tipo Blastar, pues... allá vamos Pues va a ser prácticamente hacer las misiones y a ver si me deja de forzarla El problema es que me he dejado abierto 4 vídeos de guías de nubes de las AI Que no es para el redor, sino simplemente para utilizarlo Yo por ejemplo las parties, lo que sea Para verlo Así que... Vamos a ver todo lo que nos mandan Me debería poner lo de la contribución y lo otro Y espérate que estoy gastando... La perolilla esta Así que, a ver... Lo que sí tendré que hacer es ponerme el ventilador aquí Pues estoy sentado en vilo en la cama, no estoy así Y... buenos días, sí, podríamos decir buenos días capital Otra vez despierto, no, si no he dormido No he dormido en la novela que estoy escribiendo estos días ¿Cómo te gusta? Su creación es dolorosa Es la noblura y lo más grande que uno puede hacer Dime tu historia Quizás tu sea inspirador La ciudad me llena con inspiración ¿Tienes algo que necesitas? ¿Tienes algo que necesitas? Vale, escucha la respuesta de Tira La respuesta La respuesta Vale, ¿y ahora qué quieres que haga? Equípate con la... Ah, ostras, espérate ¿Qué te hacen hacer esto todo el rato? Vale, y ahora escucha la respuesta Vale, otra misión Vale, navegación activada Si vienes a feria, cancela la misión Que si no se te peta, se te llena todo con la anciana Que tienes cuenta Bueno, no sé por qué tengo 28 Bueno, he pedido las otras, que es Cadena de Misiones No, no Y espérate que me estoy planteando Girar todo y ponerme la silla Porque veo que esto lo mismo va para rato ¿Sabes lo que te digo? Me ha dicho el chaval que serían 15 o 20 minutos Pero... no sé Porque son 3 cadenas de misiones Y estoy con la segunda La primera no la he visto, pero bueno Es ir pa' un lado, pa' otro, dale que sí Y darle botón derecho encima a Donite Pues ahí voy a estar a mí ¿Por aquí me dejas o...? A ver... Mmm... Claro que sí Claro que sí ¡Ay! Eso lo enseñaron en el colegio La línea más fuerte entre dos puntos La línea recta señora Anda, mira, ahora sí Ahora sí, ¿no? Ahora sí Me quería hacer meterme en calpeo En serio La madre que lo parió Bueno, me da igual Lo que pasa es que no sé si será mucho tiempo ¿Qué hace chiquitín? La cadena de misiones para hacerme... Espérate, otra vez la misma Otra vez... Esta es como la chota, chaval La cadena de misiones Para la segunda folia O sea, tipo, por ejemplo Consigo hacer una de estas T Para dejarlas T, por ejemplo Y la otra para experimentar Pero no sé cuánto tiempo llevará Así que lo intentaremos con esta y esta Espérate que esta no tiene lo de buceo Vamos a ver Vamos a ver ¿En serio? ¿En serio? ¿Tan en serio, no? Venga A ver si podemos salir Pero, oye Otras que bueno Lo de llamar al caballo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De verdad, eh... No sé, Rick Venga, vamos por aquí Esto digo Yo no hago nada de refuerzo De encantar De nada Dio, pues Si intento Que consigo acabar la misión Y me den la visita esta De izquierda Lo que me estoy imaginando El más 13 El más 14 El más 15 Lo estoy imaginando Tendría que haber sido un poquito más por delante, ¿no? Eh... No No, 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 no Vale, vale Me estoy imaginando Que se va a comer 500 Pero vale Mmm, mmm Cabe un poco La pieza de vuelta que me quería saber Camarbor Camarbor En serio A Heidel La concertista de la luz Eh... Visita el templo Camarbor Espérate ¿Y por qué no me llevas? En la autorruta, señora, lo pasado Eh... ¿Ya está? Eh... No puede ser No sé si me pedirá esta No lo sé Que sí, hijo, que sí La madre que te parió el calor que hace Ya lo sé Esta es la reina de las hadas Para saber todo sobre la folia Es que esta creo Que es la que... Porque esta dice Misión individual ¿Por qué la dice? Ya no me aparece la cadena En principio esta me la debería de dar Es que me he abierto por aquí Si veis todas las páginas que tengo abiertas Oton yuyu Si ves todas las páginas que tengo abiertas Dicenlo José Tengo abierto una cantidad de paginitas Que lo flipas Pero que lo flipas ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El conceptista de la luz Mostrar cadena completa Lo viejo de unos tiempos Lo viejo de unos tiempos Pero... En vez de finalización Artina Esta se llama El Templo Camarabor Pero... Escucha No me ha hablado ya ¡Ah! ¡Ostras! Que ya la tengo Espera a ti Ya la podemos liar Escucha Espera 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 Que ya la podemos liar señora Estoy en la parra Estoy en la parra Es que por eso me ha dado el título Si, si, si Espérate Vale 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 Vamos a darle con la otra Con la Lang ¿Vale? Le vamos a dar con la Lang La tengo en calpeón Y en el de los caballitos Reparamos Si, si, si Hasta luego Lucas Ostras Ya está Fua, me iba a volver loco Es que si vamos hasta allí A lo mejor nos da la segunda Creo que nos podría dar la segunda allí Donde te ir Ya está, ya tenemos la hoja La alpina Hasta luego Lucas Viene la tortura Hasta luego Menos mal que tenemos piedras Para parar un tren en Engrana ¿Eh? Porque está grindeando y que no se venden Si se vendieran tendríamos problemas Como no se venden De lujo Las tenemos todas para Estampar Lo único que las las tenía con un buffo de Del pergamino Pero Si, si, busca, busca Que ya verás todo ahora el bajón que va a pegar el dinero Ahora ya Y aquí reparamos mismo En principio de almacén Antes de liarme a coger piedras Mira, vete yendo al almacén un momento Que lo tenemos aquí al lado Ahí está, son 200 metros Porque es que voy a querer coger piedras Y esas las pillamos Y esas las pillamos Pero Lo otro que voy a querer cogerlo es de aquí Y no quiero quedarme Trae para acá Y con esto vamos echando un ojete Porque tengo por ahí lo que no está escrito Que debería ser para otra cosa Pero se va a gastar en esto Tres por acá Tres por acá Mira lo que tenemos aquí Pero no voy a coger ni uno de estos Perlario, perlario, sí, sí, sí Decía el diario, miradame todos Por si nos ha de falta Vale Lan, lan, caballito Lan, lan Lan, lan Espíritu oscuro Caja fuerte, caja fuerte Aventura, aventura, aventura Tiene que haber una ciudad un montón no sé dónde concha está y aquí tenemos los sesentas, setentas ochenta, cien, coña pero es que este era para los guantes vale y entonces que los tenemos todos nosotros me quito el mensaje de comentario un momento son cien, ochenta, setenta, sesenta, cincuenta, cuarenta y dre... guau olvídate que lo tenemos todos, fíjate las piedras que le da huella jajajajajaja esta es la banca de la casa Hola Eh, espérate Ve pasando Empezamos con Vamos a meter 3.000 millones Y a ver como nos quedamos Vamos ya pidiendo la memory Y esas cosas Que van a hacer falta 300 por aquí Cargami, muy buenos días El barro es incorrecto Bueno, bienvenido y bien ayudado Un saludo y un abrazo a tantas personas Vale, ya quedan 1.900 o 3.000 millones Vamos bien Vale, y memory Memory no hay Me supone que las memory las he pillado yo Vale Pregunta, dime Que empieza la tortura A ver, lo primero, yo no quiero joyitas A ver, lo primero, yo no quiero joyitas A ver, no me encanta joyería Vale, esto se puede quedar Vale, esto se puede quedar Pum, pum, pum Esto aquí Esto va a ir a Belia Así que me dejas aquí Pum, pum Pum, pum Y pum Vale Pero espérate, no Me falta Bueno, a ver Céntrate Céntrate Eh, Glees Eh, no Eh, aquí Y ya Esto va a ti Ahora sí, Belia Esto Esto, esto y esto Ahora ya estamos ready Realmente merece la pena De que llegue a por el Debo 100 T Cuando realmente no voy a intentar Subir a más de A Pen Vale 85 aproximadamente 100 Tungra Pen Me vale menos Y me da lo mismo Cógete el Tungra Tienes dos más de precisión No vayas a por el Debo Si no vas a encantarlo Consejo Haz lo que te dé la gana Pero El de Borecate Tiene diez de precisión Y cualquier cinturón Pen Tiene doce Así que Blanco y embotella Lo que me da mala leche Encantar aquí en Calpeón Por lo de la ropita de manos Pero Tengo la danzandida Va Ja, ja, ja Tu padre, ja, ja Venga, cien por cien A ver si no fallas Vale Pierde cinco Guay Pierde cinco Nos vamos con los Vals ¿Para qué cojines Tengo tantos? Sí, sí De momento parece fácil Ya veremos a ver Cuando entremos al otro El más catorce Y más quince Es lo que me preocupa a mí Ja Con un setenta y tres Vale Empezamos bien Con un setenta y pico Falla Sí Hola Esa me la subí con un treinta También te lo digo Trece Más catorce Más quince Venga, cuarenta Yo lo pienso Vale Siete por ciento Uff Este Veinticuatro Venga, vamos Bien, bien La madre que te parió La madre que te parió Venga, pasar el PRI Quince por ciento Vale 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 Eh, venga Ya empieza la tontería Y estoy por tirar dos tesanos Los poquillos que hay Pero creo que es posible Mmm Cinco reparas Espérate Vale Sí Ah, Dios Arte sano Te acabará tirando igual En serio Vale Vamos a por el TET Eh, sesenta Ochenta Cien Entre dos años Doce por ciento Uff No A corto plazo Doce por ciento La madre que te parió Doce Bueno Doce y dos Catorce Venga Venga, con un setenta Pues que bien que lo vea Vale Mmm Bueno No Si Se rompió Si Se rompió Se rompió Si Se rompió Si Se rompió Si Se rompió Si Se rompió Se rompió Si Se rompió Si Se rompió Para tri... Sí ¡Uy! Qué raro, ha fallado Y vuelve a fallar ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Venga, un 50 para no... ¿Eh? ¡Ostras! Pero si te he puesto 50, Golfo Pero tú has visto lo que te he puesto Venga, 40 para dúo ¿En serio? ¿60 fallos por tri? ¡Ha! ¡Eh, sí! ¡Bien! ¡Vale! ¡Ha! De 3.000 quedan 1.000 Esto va bien, ¿eh? Ahora lo que me gustaría engordar son los fallos grandes Esta vez para los guantes No engordar varios 70 Y ya llevo dos Uno que tenía y otro que estamos fabricando No me interesa eso Eh... Espérate, que la tengo en pri Eh... 40 para... Venga, sí, toma Venga Bueno Pues... Venga A 70 contraí ¿En serio? Vale Eh... Vámonos Ahora, ¿cuál es cuál? Aquí tengo 137 Vale ¡Coñe! ¡Pero qué dices! Pero... Eh... Espérate ¿Y cómo me hago los fallos? Ay, la madre que lo parió Por eso preguntaba A corto plazo No le voy a tirar Si realmente Interesaba el demo Y que, ¿cómo? No lo sé Hola Eh... Quería hacer fallos para los guantes ¿Ahora qué hago? Eh... Eh... ¿Ahora qué hago? Capita Eh... Que hijo de sus muertos ¿Sabes que quiero fallos para los guantes? Gastar de 100 y guantar Tus muertos Eh... Sí Tenemos que ir a por la otra Porque me ha salido mal O sea A ver Ha salido bien Pero me ha salido mal Y los guantes Ya no tengo fallos Como esto falla Como una escopeta de feria Juegar con las ayes ¿No? Ya tienes El arma más rota Sí Pero es que el problema Es que yo quería hacer fallos Fallos Para los guantes Que están en dúo ¿Eh? Quería fallos para los guantes Que están en dúo Y lo sabes Y va Y catapum Eh... Eh... Hola Eh... La madre que te parió Sí Vale De 11 a 15% Ay, son muertos Eh... Eh... Vamos a por la otra Vamos a por la otra Porque me acabo de quedar a cuadro No me lo esperaba Sí Hola La gente tirando Conduciendo fallos Haciendo montones de stack Y para una cosa Que quiero hacer fallos O sea Cuando quiero fallos Eh... Justo me despierto Abre directo Y que tiene mi horario también Sí, murciano Pero quiere ver esto Hijo Eh... 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 Hola Eh... Sí Eh... Hola Buenas... Buenas días Buenas madrugadas La madre que te parió Quería hacer Como esto falla Como una escopeta de feria Quería hacer fallos Para los guantes Un 150 Un 180 Y... Y lo sabe Eh... Ahora me tengo que ir a por la otra artina A ver Cuántas misiones me tengo que hacer Para... Poderme hacer fallos Para los guantes Es que sé de gente Que ha pasado unas cosas Con esto Que no te lo voy a contar Y... Y yo quería hacer fallos Para los guantes Y no puedo No puedo Los que somos desgraciados Ya sabes como va Llega a 243 fallos Con los guantes A tú 243 243 fallos Con los guantes A tú Que fue lo que me sirven Para anillo Sí La madre que te parió La madre que te parió Ahora me tengo que ver Las guías de las ahí Quería hacer fallos Ahí para que me subiera La blaster 94 Es que el problema Es que era un fallo Que tenía de 100 Y ya no tengo nada Es que le he puesto 100 Los 13 gritos Va al pum Y la he hecho O sea Yo digo Va a fallar Va a fallar Me hago un 150 200 y algo Me saco para los guantes Y luego a ver si me deja hacerla No Eh... No Venga Vámonos a la misión Que íbamos Porque No me lo creo ni yo No No me lo creo ni yo Psssss Pfff Te ha hecho las 3 cuerdas Solo hay Danos bufos Decir No, no lo ha hecho ¿Cuántas misiones tiene? Yo en total Te lo digo ahora 11.000 11.000 O sea Es que a quien le cuentes tú Lo que acaba de pasar Claro Claro O sea Cuando Qué lástima Tenía que haber comprado una Blastar ¿Me entiendes? En Ted Y le tiraba Ganar 3 partidas En el espíritu oscuro Las coge Gana Las coge otra Y así Ya, ya Si la tengo Danos de 100 Por eso preguntaba Nah, ya lo tengo Es que Te digo yo Que compro una Blastar Pain Lo hubiera tirado así a pelo Tal Y hubiera estado graciosa la cosa O sea Si tenía que hacer algo Que hubiera hecho eso Por lo menos Para sacar pasta Y me compraba la joyita Es que no me lo puedo creer O sea Es que ese de gente Que se ha dejado 30.000 millones Para hacer esto Y no la ha salido 20 y pico mil O 30.000 millones Y no la ha salido Y yo quiero hacer fallos Y me hace esto Pues como sabe que juego con Eh, sí Y gracias por la info Estoy a 130 de eso Yo no me lo puedo creer De verdad Claro, pero porque es por lo de la SAI Te digo yo que le tiro una Blastar Y digamos a mí un fallo Y no la hace Pero esto que Sí Bueno, pues me parece Que me voy a tener que ver Los vídeos de la SAI Sí o sí Me ha pasado De un 11% De un TET a un 15% O sea, una locura Que no sé ni usar la clase Me he puesto Porque hay vídeos de combos Y demás Y a ver cómo va la historia Pero No sé yo Si el Garmot Hará falta equipárselo a la SAI O sea Al copiarle los ítems Que intentaré copiar los ítems A ver cómo va el tema Pero la madre que lo parió Estoy flipando O sea Si me he puesto con esto Es porque Todo lo que me han contado Sobre esto Es que falla Como una escopeta de feria Como una escopeta de feria Y digo Me hago fallos para los guantes Que no tengo O sea Me gasto ahora 3 5.000 millones Ya está Pero bueno La SAI en Olu Con linterna va muy bien Apenas mueres Y te puede servir Cuando llegues a 9.000 El espíritu te da una misión directa Con una fallección Pero es que ahora que hago yo Señora Es que Yo Menos mal que estoy en directo Porque si me pasa esto Y os lo cuento Dicen No puede ser Os tengo que enseñar la artina Dicen No puede ser ¿Entiendes? Si yo Es que no Es que no Si me he liado Con el bicho este Es porque Se hay gente Con 20 y pico Mil millones Y no la hace 20 y pico Mil millones Y no la hace Gastados Para hacerla Para tirarle Fallos de 200 200 y pico Y no la hacen Y Y Si quiere hacer fallos Para los guantes No Si es que no Ahora tengo que buscar La otra misión Yo no me lo puedo creer esto De verdad Te lo digo corazón Yo no me lo puedo creer esto Un regalo para ti Secreto Una folia misteriosa Yo lo digo corazón No me lo puedo creer esto No me lo puedo creer Es que no No me lo puedo creer Es que Si es que no Es que no me lo creo Todavía Mira Tenía 6 piedras Es que no me lo creo ¿Dónde lo tengo yo? Es que no sé No sé Ahora mismo Donde tengo No sé ni Donde tengo Los frascos de energía Aquí Vale A ver Cidro blanco Cidro blanco Cuántas me pedía Dámelo todo No sé Las que querías 50 Vale Esto lo tengo en grana Dame 100 Que no sé cuántas pide 50 50 Vale Pues ya tenemos otra folia de artina Veremos a ver Veremos a ver Yo os digo una cosa O sea Yo si me gasto 1.000, 2.000, 5.000 millones Pero puedo hacer un fallo Bueno Me da igual No tengo fallo Para los guantes Entonces Buenas Buenas noches Bienvenido Bien hallado Un saludo Y un abrazo Atentamente Gracias por estar por aquí Piensa Luego existes Vale Tenemos la artina Que se coge con la otra Al final Da mando folia Sí, sí Al final sí Es que me lo dijiste Y dan dos Aquí me han dado otra Vale La flor Encantar con la otra Y ya está No hay que hacer nada más Ya está Es que Si ves lo que me ha pasado Yo no me lo creo Y veremos a ver Veremos a ver Qué hace con esta Veremos a ver Veremos a ver Porque Veremos a ver Veremos a ver Espero que me la líe Como suele ser normal Porque no me lo puedo creer Y ahora espérate Que un 70 y pico Lo tenemos que engordar Porque es que el de 100 Era para engordarlo 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 Y hacer de 150 a 200 Guardar y tirar de otro No voy a abrir la boca Pero estoy viendo Lo que va a pasar A más de uno Le va a dar la risa A más de uno Le va a dar la risa Ya verás Ya verás Es que no quiero decir nada Ya verás Ya no quiero decir ni mo Ahora lo vais a ver Vale O sea Es que a quien le cuentas tú esto No se lo cree O sea A quien tú le cuentas esto No Que no Que no se lo cree Se viene otra vez A ver Calla No me digas que no Por favor Furia Por favor Por favor Hazme el favor Hazme el favor Porque yo esto todavía No me lo creo No me lo creo No 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 por favor Toma un 50 No 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 O sea No por favor No No por favor No 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 Déjame hacer un fallito gordo Por favor Déjame hacer un fallito gordo Dame el favor Ay 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 23 No Déjate Con 40 Por las memory No por otra cosa Vamos a ver Vale El 80 Sería Para Pain Con gritos Vamos a por Ted Venga Toma Bien 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 83 Mejor Este Me metes ahí Pero oye Vale Con 96 Vamos a por lo otro No Pero escucha Para el Ted Venga Que se lo ha pensado Vale Para el Ted Con 80 60 60 Y 13 Bien Eso ya no mola Pero bien Pero es que los 50 Los tendremos que engordar 31 Bien 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 Vale El 96 Tiene 13 Ya Vale Eso te tipen Venga Bien 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 Me había asustado Y todo Yo que me lo haría Vale Patet 50 Grititos Bien Vale Por lo menos Tenemos un 100 A ver si vamos a convertir el 70 en 100 Que te estoy viendo venir Que necesito engordar el grande Bueno Se marca la tragedia Eso es lo que quiero Traster Es que eso es lo que quiero Por desgracia Eso es lo que pretendía Pero me ha salido mal ¿Puedo llevar doble folia pen ahora? No Lo que quiero es un fallo Pero me ha salido mal ¿Sabes lo que te digo? Quería hacer fallo Y me ha salido mal Porque esto falla como una copia de feria Y me ha salido mal ¿Entiendes lo que te digo? Si te lo has pensado Son pedazo de golfo Que tienes que fallar el de 100 No lo de abajo ¿Será posible? Bueno ¿Qué más hago dos de 100? Mal no vienen Pero tienen que ser gordos Si no sirve Venga Venga Pon las Memories 50 Bien Vale Bueno El problema es que ya no me dan más artinas Vale 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 TRI Vale Vale Quiero que me falles con el de 100 Quiero que me falles con el de 100 ¿Sabes lo que te digo? O sea, quiero que me falles con el de 100 Para engordarlo para los guantes Pero Y aquí ya se van los 3.000 millones Si hay defectos en mi armadura Complé en el trabajo Es un hogar Vesity Pero te la has pensado? en serio? venga 64 venga que hace calor ya que te has comido la cien y pico piedra has colgado? vale bueno acabas de empezar o se te corto? no me he hecho un directo a 10 horas y va a descansar pero me voy con la tina y me sale mal me sale bien pero me sale mal muy buenas noches bienvenido y bien hallado un saludo y un abrazo atentamente gracias por estar por aqui pero que quiero un ciento y alto no no varios decir eh no puedo garantirlo pero creo que es posible entonces te va a poner a formear? no era solo para hacer las misiones y hacer esto a ver si me ha conseguido un fallo para los guantes pero no me ha dejado querido un 150-200 pero no me ha dejado ah entiendo si como esto falla como una escopeta feria pues digo venga pero si que ahora este es mas gordo pero si que ahora este es mas gordo pero si que ahora este es mas gordo a los 110 creo que era no hay cooldown ahora para los fallos no jorobe oh otra que gozada ya me duele meterte con un 106 bueno no va mal no va mal eso si venga toma ala venga ya tengo 50 venga con 30 ves uff vamos subiendo dos en uno señora si no así no ahii estoy que le tiro con el de 80 ¿sabes lo que te digo? solo quiero un fallo uno 150-200 ya esta pero es que esta fallando donde no tiene que fallar pero tiene que fallar arriba pues el 60 lo convertimos a T ahora mismo con 13 gritos vale pues no pues hijo es que asi poquito a poco no hago nada pero ya de esta gente es así o si 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 o se se a po estas las no Bien, 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 pero eso ya no está tan bien. ¡Ah! ¿Cuatro? ¿Hola? ¿Estamos rotos? ¡Hala! ¡Adiós a los 3.000 millones, señora! El problema es que veo que me la lee y la hace. Tendría que comprarme una armadura de boss o una arma o algo, porque veo que me la hace y no tiene salida. Veo que me hace la Artina Pain y con dos Artinas Pain me como los mocos. ¿Sabes lo que te digo? ¿Entiendes o no me entiendes? Solo puedes usar una, no vale para nada y solo tengo una SAI. Estoy que me gasto un dinerito y me compro algo, lo que sea, una armadurita de boss o lo que sea. Porque es que la veo haciendo, ¿entiendes lo que te digo? Veo que me hace dos y ahí ya me quiero arrancar los mocos. 122, me compro lo que sea. Que falla mucho la Cazarca. Sí, porque... ¿Por qué no? Porque veo que me la lía. Veo que me la lía. Me gasto un mil y pico millones. Venga, toma. Meto dos, tres mil. Es que me veo con dos Artinas. Me veo, me veo y no quiero. Es que lo veo, es que lo veo y no puedes equiparte dos Artinas. ¿Entiendes lo que te digo? Esto, si sale mal, pues mira, son cinco mil millones y ya está. Habría que ir a por otra cosa, pero... A ti te voy a dar una alegría. Sí, no, no. Es que me veo con dos Artinas. Te lo digo con razón. Me veo con dos Artinas ahora mismo. ¿Sabes lo que te digo? No. Es que lo estoy viendo y no quiero. Bien. Es que veo dos Artinas ahí. Y ahora, ¿ahora quién? Ahora los fallos de 80 y todo eso ya no tengo. ¿Ves? 73 para acá. 60 también. Aquí no busques porque lo que hay aquí es miseria. Si hay por aquí alguno abajo, sí mereceré la pena. 80 trae. 70 trae. 50 extrae. Vale. 63 para acá. Dámelo. Dámelo. Y... ¿Dónde había Memories? O lo otro. 40, bueno. 30 nada. Pero vale. 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 Yo también estoy en la parra porque estoy comprando Memories de Asco, pero por aquí tendría que tener yo algo. Sí o sí. 80s. 60s. Y 50s. Dame las tres. Y dame, dame, dame... ¿Dónde, concha? Estaba lo otro. Me falta, ¿eh? Me falta... No lo veo. Aquí no está. Tiene que estar aquí. Ahí está. Ahí estamos. Es que le doy corazón. Veo que me haces otra artina pen y no. Porque no puedo hacerme con ella. Eso me refiero con que se marca la tragedia que va a acabar con artina pen. No, no, no. Paso, paso, paso. A ver, a 70. Bien. A 70. Bien. Es que lo veo Quiero darle a la artina Pero es que veo que me hace otra Y no quiero Si este no me deja engordar el fallo Si sale, por lo menos saco dinero ¿Entiendes lo que te digo? ¿Por qué no te puede equipar dos? Si no me deja engordar el fallo, por lo menos Es que 50 para tri, hijo 80, vale Venga, 50 para el tri Ué, Kevin Bien Solo quiero engordar el 128, ¿sabes lo que te digo? Si te meto gritos en cuanto te quedas ya Porque esto es para fritar 111 Casi nada Solo quiero engordar el fallo gordo, pero no Pero no No puedo Yo de 150 A 190 máximo Pararía Sobre todo porque es una cazarca no vale parar Y lo otro sería girándole poquito a poco Yo creo que los porcentajes no lo miras, pero vale 40 y pico por ciento señora 101 para el tri, venga Anda Pues Me la vas a liar Porque me la estás liando por abajo Venga, otra vez 50 para el tri Anda, ahí fallas Uy, que bien Menos mal que pones 50 y pico por ciento Menos mal que pones 50 y pico Menos mal que pones 50 y pico Menos mal que pones 50 y pico La madre que te parezca Y si, 111 95, 95 Eh, si Y si, y si Pero quiero el fallo gordo, hijo Venga, otra Anda Y fallas con 47 Si, bien Si, bien ¿Qué es el repair? No puedo garantizarlo, pero creo que es posible Vamos, hijo Y cuando le meto al artesano sí que corre Mi sentimientos Buenas noches ¿Qué tal estás? Bien Con mucho calor, pero bien ¿Tú qué tal estás? Bienvenido y bien hallado Un saludo y un abrazo tanto Gracias por estar por ahí Espera Que ya sé lo que pasa Como me veis que se me acaban los 40 No, si, pues Espérate Eso Ja Claro, está viendo que se me gasta y dice Uy, se la juego con los 40 Por los cojines Que vas de listo Ya verás tú ahora Toma 49 cuarentas ¡Hala! Eh Tú, ¿de qué es esto? Uh, me sirve El majo no te lo quedas Eh, espérate Trae para acá ¿Cincuentas? ¿Cincuentas? ¿Cuarentas? ¿Cuarentas? Y... no, vas ¿Me decías de los 40, señora? ¿Qué me decías? Me decías de los 40, ¿no? ¿Eh? Sí Pues... ya no Mira Uh ¿De cuánto es esto? Porque lo voy a coger Ahí va, no De 10 Un fallo de 10 no quería Un fallo de 10 Uh, otro 60 Qué rico Vale, eh Vente para acá, maravilla Sonan pitidos, cosa mía Sí, sonan pitidos Porque uno de los núcleos Pilla ya a 80 grados Estoy... que me hago odio Procesador marca 70 y pico grados Es un muerto Es que vamos a ver ¿Cómo que 60 y pico por ciento Usa el procesador? La marca que te parió Y si, vende un 60 y pico 7% el game huyó, ¿verdad? Y la madre que te parió Si, no, si es que esto... Lo que no sé es por qué Se está comiendo un 40% el juego, señora Pero bueno Que te den Es que con esto vas a fallar Y tengo 300 Sí, sí Muy bien Ni idea de que está fallando Pero vale Muchas gracias 11.500 Bienvenido y bien hallado Un saludo y un abrazo atentamente Agradezco por ello Y muchas gracias Bueno, eh... Comprame unas piedritas Pues no sé qué es eso, pero venga ¡¡¡¡MTEN! O sea, del que está ¡¡¡MTEN!! ¡¡¡MTEN! ¡¡MTEN!? ¡¡MTEN! ¡¡MTEN!! ¡MTEN!! Aquí se van ya a los 2000 millones ¿Veis que ya no hace Breezy Breezy? ¡¡¡MTEN!!! ¡¡MTEN!!! 45 baby 45 ahí va 50 y es que quiere que le ponga la artina y no quiero yo no quiero yo poner la artina porque me acaba haciendo dos me acaba haciendo dos artinas bueno venga explotamos ya los en mil millones todo ya va a llegar a 70 mil como la lío señora y va a llegar a 70 mil millones ya no te digo yo que le meto la artina y la hace que la hace no sabes lo que te diga no? my feelings podrás con 52 para duos no sé tienes que fallar por arriba gilipichis por arriba tienes que fallar 40% bien es que otros 111 para el test venga que bien vale tienes que fallar arriba por qué compro una cazarca porque me acuerdo de las experiencias pasadas pero es que tendría que fallar y arriba abajo no arriba arriba suena cada vez que invoca el espíritu de dos puntos si si claro chato 55 50 50 ahí va hola venga son 64 el dúo si bien pues que me acuerdo el 120 ya son 105 estoy que me lo guardo que te lo vas a comer en memoria y si te meto los 30 quiero fallar arriba y me falla abajo quería hacer fallo y me sube la artina la madre que te pare eso me está durmiendo hasta la madre mía my feelings 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 me 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 que lo que no voy a hacer es gastarme dos o cuatro mil millones para los tris no hay ganas quiero gastármelo engordando el fallo grande el pequeño no otra vez casi 100 sí y qué bien a qué 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 y yo que meto la artina el hace y no quiero le mete 30 por haber si lo hace nada nada 3 de 100 señora y si y si sube 3 de 100 es que le tiraba 2 con 50 ya tengo 3 de 100 otra vez y hemos gastado 100 y pica hace un momento encima me saltan los bps voy apañado contigo hijo quiero engordar el fallo gordo y solo hago nada más que engordar los pequeños a cazoporros está como las chotas de la margavida de verdad quiero que me falle arriba quería lo otro hacer fallos me la sube esto quiere hacer fallos por arriba me hace me hace los fallos abajo los 30 los convierte en 50 los 40 en 60 lo que quiero hacer más de lo puesto si me tiendo cuenta me estoy dando cuenta lo que quiero hacer más de lo puesto y es que me estoy dejando un dineral para no hacer nada porque es que tirarlo a los guantes con un atriz con 130 como que no entiendes llegado 143 tirándole atriz a pelo creo que es un 40 yo no me lo creo al final te tiro con 60 fallos a 2 ya porque es que venga hijo es que ya me haces hasta darle así porque es que no venga ahí va y le echo la foto como un tonto tocando la tecla ahora ya no se sube venga con 60 en serio pues te he tirado a 2 con 60 porque no me lo creo ni yo eh si que salten que salten los FPS porque me he cogido la cazar K porque falla pero no porque falla esto hijo tiene que fallar arriba chato 70 pa vamos ya venga 60 pa duo eh menos mal pero ya tengo otra vez 3 de cine eh si jaja jaja pero chato 70 patrí hola si con eso ya la tira te de verdad pero que no blastar que es que no blastar a 50 fallos para un PRI si pues yo no sé hijo esto ya que paro porque no me sirve estoy que paro porque no me sirve cuando tienen los guantes que tienen a miércoles los guantes con este porcentaje anda descubierto una nueva presa es que es un 7 es que no es que no es que es un 7 es que es un 7 en el sitio de 150 200 con esto no hago nada es que otra vez se me quita la gana porque es que lo que tengo que cortar el fallo grande lo que no puedo despilfarrar este dineral para un fallo pequeño venga a la 9 mil millones hijo es que qué asco hijo tienes que fallar el grande el grande el que hay que engordar no los pequeños aquí quiero engordar los 30 hasta 40 los 40 hasta 50 y 60 para qué yo no lo entiendo yo no lo entiendo 11 piedras me quedan espérate comprarme las piedras no aquí es que me falta uno compra las piedras que te vengo es que no puede fallar lo que está fallando tiene que fallar arriba lo gordo tú te crees llegar a 70 y pico fallos si por qué os creéis que me he cogido en la cazarca porque sé lo que es por desgracia pero tiene que fallar arriba no puede fallar ya tú no puede llegar a 60 fallos para un 3 70 para 3 si eso esté ella soy el segundo en dinero porque se lo está con menos la spirit y ya y acabaré el último ya tú te crees que voy con 52 para dúo y no sube y 71 patrí bien ya tengo 140 hijo algo salgo gracias ya tengo otro de 100 tienes que fallar arriba hijo que no hacemos nada que te va a comer 700 millones para nada 9.000 en total otra vez o sea y 57 fallos no vale foundry es que no me lo entiendo a ver cuarenta y cuatro por ciento hijo cuarenta y cuatro venga venga de verdad niño lo que tienes que fallar lo sube y lo que tienes que subir lo falla eva buenas noches que hace fallito miedo me da pues mira artina dúo y mira aquí el hijo de sus muertos queriendo hacer fallos y me compra una cazarca porque me hace otra artina muy buenas noches sirios bienvenido y bien hallado un saludo y un abrazo atentamente gracias por estar aquí ya va nueve mil millones tirados de verdad y tú estás viendo el porcentaje me quiere fallos para los guantes claro a los guantes patrí 150 está bien patrí ya pero es que llega 243 patrí 243 ya hasta 180 yo he dicho de 150 a 200 llegué llegué a 243 tiré el tungra y explotó y ya fue con 244 cuando me dejó es que va a nueve mil millones entre las memorias y los de la artina nueve mil tirados ahora mismo entonces que sigue siendo un 7 pero sigue siendo un 7% pero es que ahora la sienta me sube la cazarca sabes lo que te digo es que ahora la sube el tirapen me refiero no es rápido el blaster siempre es lo mejor sí pero déjate si le tiro con 60 mira lo que pasa 45 ahí va en serio ves 67 esto no tiene sentido saltito ¿no? saltito de verdad vale ahora yo voy a comprar otro lo pediré a mí se me ha roto el modo tengo que hacer dos clics para que funcione el botón izquierdo que con 150 no sé yo dar otra tira es que es que es que es que es que es que sirio es que son pocos fallos pero es que no sé yo es que si ves como aguanta peor la artina si tú lo ves dicen no puede ser hay gente que se ha gastado veintipo mil millones para la artina y no puede ser no puede ser sí y es que me da lo mismo venga pues 57 ya esta si te veo de que vas Se tira Badri con 100 Ya por eso, son 152, son pocos, pero me podrían casi servir Con lo otro ya no, con lo otro ya no poten nada Es que ya va 9.000 millones tirados, es que no me interesa Porque es que si me la guanta pe ahora ya no me interesa Sabes lo que te digo, no, ya no me interesa, si la guanta pe ahora no Ya he tirado 9.000 millones para sacar 5.000 ¿Entiendes o no? Para sacar 4.000 o 3.000, es que no Ahora me compro dos distos T-I y le tiro Por los 150 No Molaría Pero no Es que te tiraba con 54 a dúo, eh 47% para que suba Ahora que hago yo con esto ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto eso? Pues ya está, a ver Sin comentarios, no hay nada que añadir Estoy que paro porque esto es una basura Y meterme los guantes a pelo no quiero Me quedo sin dinero Y a base del cron del herrero pues como que no va a perder Tío, no sé qué hacer Se ha comido 9.000 millones Para nada 9.000 9.000 ¿Con qué te tiro ya, hijo? Te voy a tirar con 55 a dúo Te lo digo de verdad Tira el 60 Es un 70 Sí Sí 70 para 3 y fallas Ay, señora Venga, ya Qué forma De tirar el dinero De verdad Hijo Por favor Esto es una basura Que al final le voy a tirar la artina Al final le voy a tirar la artina Menudo un foro ¿Te mediste? No, si voy a tirar los 9 Ya lo he tirado Con lo bien que me había salido Lo otro Quería hacer fallos Me va a salir bien lo otro Que ha subido la artina Sí Por eso no quiero tirarla a la otra Porque me hace 2 Véndela Sí Al herrero se la voy a vender Capita Se la voy a dar al herrero Capita ¿Tú crees que de 40 Puede llegar a 55? ¿De verdad? ¿De verdad, hijo? ¿De verdad? ¿Por qué es que es a dúo? Es que es a dúo Ya, ya no he tirado más dinero Ya he tirado 9000 millones Ya está ¿Qué es mi feeling? No he tirado más 9000 millones es un paro en las costillas Son 3 días o 4 días o no Y me la lié ¿Qué hago? Le tiro un 121 una vez Bien Uff, ya está 158 Ya está 9000 millones para un 158 Y ya está Este o crón del herrero O... ¿Sabes lo que te digo? O crón del herrero O... Es que a pelo no me quiero meter en este fregado Porque para hacer el dúo no me sirve con estos 8 con 4 Son 4200 millones cada clic Al dúo con 126 Y te sobra Sí, a ver Que a ti te sube Venga Que sí Serios A ver, ya he tirado 9000 Una tiradita 4200 millones Quiero hacerlo Una Esquilla, trozo, masa y capra Uff, hasta luego Las capras ¡Pfff! ¿Me esquís la trozo, masa? 2 Que se vay la pinza y voy a tirar 12 millones Ya no, pero ven Suben el chat de comentarios Adiós Si hay defectos en mi armadura, complainle al trabajo Si tenía casi 70, tenía casi 70 Si consigues pasta rápido, si cuando no encantas, ya acabo de tirar 11.000 millones Cuando no encantas, claro que consigues pasta Acabo de tirar 9.000, en este ratito he tirado 9.000 Así que grindeando los consigues, hombre, claro Esto ya ahora no, Lu, ya no estoy en el otro lado ¡Hala! 13.000 millones, señora ¡Vámonos! Eso de semana full, eh, claro Y de vender todo lo de la alquimia Con 126 valias, ¿no? 126, ¿no? 126 valias Sí, venga, que sube, sí, sí, venga, que me arruino Un visitante Pero eres un calpheoniano cuando llegues a Calpheon Otro más 126, está bien Sí, tenía casi 70.000 millones, tengo 50 Qué asco Casi 70.000 millones tenía Ya solo tengo 50 Qué asco 10.000 millones en la basura Ya, 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 pero que no, hijo Sirius, que no, que no y que no ¿No te has dado cuenta? Venga, que le dé A ver si ahora hubiera suerte Sí, cambia de sentido Si hubiera apagado algo eso Qué asco Qué asco Nada 20.000 millones en la basura para gastar la durabilidad Qué asquito, hijo, qué asquito Qué asquito Encima falla con la cazarca Venga ya Qué asco Qué asquito Qué asquito Si llega a 243 baños 243 Pa' hacer el tri A pelo Qué asco Paso Paso de 70.000 a 40.000 30.000 millones a la basura, señora Qué asquito De 70.000 a 40.000 Qué asco De verdad Es que qué vergüenza, hijo mío Que solo sea por la cantidad de dinero que me ha gastado Estos son los chicos No lo tengo No lo tengo De 30.000 millones a la basura, ahí no haces una mierda Con perdón Que no Ya está el tercero Ya estoy el último Y tenía 70.000 millones ¡Qué vergüenza, hijo mío! ¡Hala, venga! De 70 a 40. De 30.000 millones a 40.000. ¡Venga, hijo! ¡Hala! ¡Hala, venga! ¡Asqueroso! ¡Se ha quedado pillado! ¡Se ha quedado, pues así! ¡Pillado, asqueroso! ¡Qué asco! ¡70.000 a 40.000, ¿no? ¡Qué asco! ¡Qué asco, hijo mío! ¡Qué asco! ¡Pero bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡Como tirar... ¡Como tirar el dinero! ¿Un visitante? Pero eres un calcetín y una vez que llegas y llegas ¿Qué haces? No lo puedo garantizar, pero creo que es posible Sin durabilidad y sin nada Da asco Chava el dinero que le han metido y nada Ya está Chava el dinero que le han metido, del herrero, todo va bajando En la clasificación del dinero del servidor Porque va estampando todo el dinero Y hace así Y se sacude la porquería encima al hombro Si vale más comprar de siempre, ya En 2.000, 3.000 millones me había hecho la ardina He tirado 30.000 Que da asco, que da asco Imagínate si le tiro a pelo No recupero el dúo ni con esto ¿No ves que llega a 243 fallos? Patry, 243 Ya está el hijo de sus muertos, si es que no vale Es que no vale La otra ha fallado y esto no vale Ahí lo tienes, 4 intentos asquerosos Y a Tris ya van más de 40 fallos Las dos veces, la primera, la otra Patry, van más de 40 intentos Patry, acordaros de apelo, la última vez Ahora, ya estoy el tercero aquí Y estaba el primero y el segundo ¿Eh? Ala, 70.000 millones a 40.000 Claro, se come 30.000 millones ¿Tú sabes la de días? Por lo menos tienes días, 12 días Pasa dinero, ¿no? Días, 12 días Pedazo de víbora ¿Qué pedazo de víbora? ¿Qué pedazo de víbora? Qué pedazo de víbora, de verdad Qué asquito Yo creo que es posible 30.000 millones tiras a la basura ¿Por qué os creéis que me compré la ropa de alquimia? A poquito más Me hubiera comprado una ropa de mano fe Un poquitín más 5 y pico mil me la habría comprado Pero Ya ha tirado 30.000 millones, señora Qué asquito, hija Ya, normal Ya ahora me cambio Le paso las cosas La llevo a grana Y yo también voy ya 30.000 millones tirados ¿A quién le cuentes tú esto? Ay Con 126 te suben a ti, ¿no? Pues ya está, hijo Si yo he llegado 243, Patry 243 A pelo Le tiré a pelo ¿Por qué te crees que llegue a esos fallos? Por algo, ¿no? Pues ya está Y espérate que esta la tenemos aquí Que no está bien Ahora todo el dinero a la basura Qué asco Niña 30.000 millones Como si le hicieran 4 click No lo he entendido Te he dicho que a dúo con 126 está bien Me ha dicho a tri Que a tri 100 tenga Ya, ya, ya Pero me ha dicho que a 126 está bien Entonces Que me da lo mismo, Sirius Que he llegado a 243 ¿Por qué he llegado a 243? Pues por algo Ya está Por algo llega Yo a dúo con 89 Sí, sí Pues ya llegué No acuerdo si fueron 140 Con 160 Pa' dúo Para hacer el dúo Que si no lo hacía Con teatrí con 169 Y a T 196 Creo Claro Pues llega 243 pa'l T 243 Para el T 243 Para el T O sea, pa'l Tri Para el Tri Mucho más de lo que tú Hiciste el T Yo no llego ni al Tri Y paso Porque se me va Todo el dinero Y no los hago Tri O sea, paso 4200 millones cada click Paso Más luego las capas Y lo otro Una vergüenza Acabo de tirar 30.000 millones Me cogía Le tiró un poquito Llega al 100 y pico Y ya está Pero Pero el T Me costó con 25 millones Con Crons Sí, sí, sí Yo acabo de tirar 30.000 Y lo de la otra vez Yo paso a enseñarte el historial Que tío que más Más de 40 veces A Tri Más de 40 La primera vez Cuando los conseguí Y luego Cuando me metí Con Crons Y luego ya me metí A pelo En directo Ala, pum A pelo A pelo A pelo Acuérdalo Ya sabes que esto es así ¿Me vas a hacer acordarme ahora de eso? Sirio, de verdad De verdad No sé No sé Acuento ahora mismo De Con lo que acaba de pasar Que me recuerden los B Claro Para que no me demoralice Para que ya me Sí, sí Gracias Sirio, gracias Ostras Y veas que es normal Es normal unos guantes Dos mil millones No esto Que veas que es normal Sí, que me acuerde De los cincuenta y pico fallos A que me acuerde De los cincuenta y pico fallos Sí Con tres guantes de veja 3-0 A la vez Cuatro Y ya los vendía En PRI Sí Veas que es normal De verdad De verdad No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hijo Bueno, ya tiro a 30 mil millones ¿Qué le vamos a hacer? Es que para tirar 30 mil millones Hubiera comprado Un dicto T Y le tiro a P Así, a pelo Pum A pelo Con los cincuenta y pico Total Para hacer lo que acabo de hacer Un dicto T Me sobraban 6 mil millones Es decir Que tan pronto Te aguanta peas Una Blaster a P Y como Una sola tirada En el valle de esto RNG Es así Pues te habrá Guanta peado Tú una Blaster Porque yo nunca Yo la carreada Fueron 6 intentos La otra 16 intentos Con Ruleta P Y la otra A P Pues No sé Prefiero no pensar Esto así no Esto da asco Que te gastes 30 mil millones Y no puedo hacer Una misera vencida Asco En mayúsculas Como me gusta Pasas de casi 70 mil millones A 40 mil Asco Tú sabes lo que es Bajar 30 mil millones En un momento En un momento Pum pum 4 mil 200 millones Cada clic Venga ya Y un video antes de ayer Un chico subiendo Un Ogrates Con un Falle 20 Muy bien Si Y no hay otros Que se dan cabezazos Al suelo Y parten el suelo Y que quiere decirme Con eso Ha pasado un video El chaval De un Berser Que grindeando Que luego Vas con Milán Y no hace ni nada Vale Es que este quería Probar el tagge Pero ya se me han quitado Las ganas Es que se me han quitado Las ganas Es que se me han quitado Las ganas De taggear Y además Creo que tendría Que sacar el garmo Para ponérselo a este Es que se me han quitado Las ganas De todo Cuando están Para 30 mil millones En un día Si me dice Que los tampas Para tirar un dictapeno Aunque no suba Todavía Todavía Que dice Bueno Pues vale Que me sobraban 6 mil Mira Mira lo que hacen Las ropas Me sobraban Ya que se Que te den El ver no se puede ¿Por qué me sale en rojo esta? Esta no puede Baja mucho lo dictapen 111 millones Perdón 111 millones Esta no se puede copiar Entonces el corazón De garmo Hay que sacárselo a este Y ponérselo a la artina Tócate las artinas No A un down A un pen A un di también Claro Todo el equipamiento Copiado Se destruirá Se muere Vale El copiado No Es que antes tendría que aprender a jugar con Asai Si es que he hecho el hilly ¿Cómo tirar 30 mil millones o 20 y pico mil millones en directo? 27 mil No puedo decir 30, 27, 28 Qué vergüenza No sé qué hacer de verdad No he dado un bajón De 20 y pico mil millones me acabo de dar el bajón Ni caro Ya lo único que puedo hacer es caer en barrena Y hacer todo el dinero para tiritos atri Y paso Porque antes de hacer eso Ahora ya no me llega He comprado dos distos test Y le tiraba a pen 40 Pues llega para dos distos, señores La verdad es que me llegaba para uno Para hacer lo que acabo de hacer Una tiradita Me sobraba Míralo Tiraba uno de cada Arroso, buenas noches Más bien buenos días Bienvenido y bien hallado Un saludo y un abrazo Tentamente Acabo de estampar El típico mil millones Y te lo quiero ver Voy a cortar en breve Pero quiero ver Pues No, sacame el caballo Que no Que no vinculó nada No, no, nada No, no, nada No, 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 nada No, 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 nada Y la tiene equipada Unos manos Capita No, mira Con el dinero que estampado O sea, para estampar dinero Lo hubiera hecho Para estampar los 20 y pico mil millones Compras un test y le tiras Pum, ya está Pero no A un disto A un down Pero no Ahora ya no tengo ganas de nada ¿No ves que los guantes es asqueroso Así en el dúo? Y mirad la que hice la otra vez A pelo 243 fallos para el trick Y no subían Llega a 243 Para el trick Quiero escapar Si Me quiero ir a otro juego En el que no me troleen Lo pillan, ¿no? Los trolls no me troleen Tirar 29 mil millones Y no hacer nada Me iba a mover Y no me ha dejado ¿Qué? Haciendo restringida Ay, qué locura El problema es que sí Me molaría Pero claro Yo no tengo a nadie Para el queen Me molaría Llevar a esta Y probarla mañana Porque ahora mismo Yo no tengo ganas de nada Me ha pegado un bajón De 20 y pico mil millones No tengo ganas de nada Ahora mismo Pero me molaría Me molaría Esta probarla Me molaría Aprender a usar buffos Y todo Pero y cómo me cambia Lo otro Y este qué buffo es Y no da nada Pero por qué no me salen Los buffos Ataques más 30 Y qué, 5 por qué Uff Ataques especiales Pero y cómo pillas buffos Hijo Chato, cómo se ponen los buffos 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 ¿Va? F Pues sí, mira, oye Lo que pasa es que con el mando Va a ser un borsal ¿Por qué se quita? Precisión 100% ¿What? O sea, te sube a 2000 de precisión ¿Cómo? 10% de pasión y de defensa ¿What? ¿10%? La madre que tocarme Y ahora me toco el comentario Vale, ahí hay una cosa Pero por qué no la tengo 30, vale Me faltan equipos Pero por qué no puedo Izquierda al tocar Vale Los tres últimos son de buffo Vale, vale ¿Por qué no me dejan? ¿Por qué no puedo usar la otra? ¿Eh? Ah, vale Tienes que hacer cancelación Es que a mando no sé Yo tampoco, hijo 1500 de salud Hasta luego Pero para sacarlo Es atrás Algún ataque con la C Sí Esto es una locura, hijo Y el problema es que moriría varias veces antes de Mira, el tercero y estaba el primero El tercero en dinero Caro, de 70.000 a 30.000 O 40.000 Por eso pasa Tengo monta 9.200 HP Permite Buah, es que esto es una locura Es que tú mira el turbo que tiene ¿Sabéis que es lo que ha pasado con la cazareca y con los guantes? Que he pagado la artina Quería hacer fallo, no me ha dejado hacerla Lo fallo y me ha dejado hacer la artina Y después lo he pagado Lo he dicho muchísimas veces Cuando consigues algo gordo Lo pagas antes o después Pues lo he pagado antes con lo de la ropa de manos Y lo he pagado ahora después 20 y pico mil millones Pero claro, esto sería para aprender Para disfrutar con esto Sería aprender con la clase Para disfrutar con esto Por lo menos es Nolu Pero es que no puedo traerme aquí a ningún personaje Para darle dos guantazos a este El único es el de borrar la ecología Le puedo traer aquí Y esta le dejo un grana o un gracia Para tragarlos Ahora que está por un mal Me taggea y destaguea Para tragar los materiales Y luego ya cuando lo quiten Pues eso Es que no sé qué hacer Hasta lo primero Si la llevo a otro lado Quita los caritas Solo por favor Voy a bajar 4.800 Es que haber tirado 29.000 millones La madre que te parió Que asco Chato ¿Qué hago? Me la llevo allí Y me traigo aquí al sabio Para darle dos guantazos a este Me sobra Pero es que el arma aprender Mañana las hay Yo tengo ahora 108 billones Y tengo que ponerle Las perrotas a las manos Gracias, furia Por decirme el dinero que tiene Yo tenía Pero ya no tengo Tenía 70.000 Tenía la mitad del dicto Del otro O del down Y ya tengo una miércoles Pincha limbal Ya no tengo nada Me quedo con 40 De 70 casi Que basura Bueno, a ver ¿Qué piensa? Es que lo suyo sería Prenderse esta Vale ¿Y con qué tienes frontal guard? Sí, pero ¿cómo has hecho el frontal? Porque eso sí hace un dimas kill Vale Sí, pero esto no es frontal guard Sí, pero esto no es frontal guard Eh, ¿cómo me he puesto el patinete? Si lo tengo en acceso rápido ¿Para no se pone? Esa es la niña Ya lo ha reventado Ahí está la jeringuilla Es una historia lo de las hay Es una historia gorda Me ha hecho apagarlo Con lo que acabáis de ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces ya sería full buffo, ¿no? Pero es que falta el otro, que no sé cuál era ¡No! ¡Qué bonito es este! También llevo juntando y vendiendo todo, jaja, y yo eso es lo que chico y ahora lo estampan que ahora lo estampan 4 o 6 clics pero apacate es nada te imaginas que te imaginas que esta ya habéis visto que no bueno entre las piedras de luz y lo que acabo de tirar ahora 12.027 tirado 49.000 no donde va gilipichis 39.000 he tirado 39.000 millones ya tendría casi 90 millones como hacer el retrasado sin parar hay 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 si mucho me dura mi dinero es que con esto que ha subido de precio he gastado hace dos días con esto he tirado 12.000 millones que ha subido de precio gracias a mí ahora ya ha vuelto a bajar pero ha subido de precio gracias a mí me compré mil y pico más o menos lo que hay ahora poco más poco menos 12.000 millones pero están más para arriba y ahora lo estampan con esto y por eso digo que da asco porque es una detrás de otra y lo suyo sería aprender la SAI pero la SAI no la vas a aprender de un día y habría que ir a aprender a otro lado ponte los cristales y la voy a dejar aquí ya es que esto es una porquería a ver para hacer la estampa que he hecho lo primero era necesario los hasta 6.000 millones eran necesarios los hasta 9.000 eran necesarios los croques que he gastado y luego otras tres tiradas más del herrero esas ya no eran necesarias eso para hacer eso te compras un disto y le tiras con los ciento y pico que no va a subir pero para hacer el tonto como lo acabo de hacer sin que suba o sea para sentir este defraudamiento pues oye, hubiera tirado un distapén que lo mismo se queda tonto ah y no, tengo que destaguear la madre vale, tengo el caballo por lo menos es que he taggeado los personajes, no el equipo y se me ha olvidado y ahora tengo que traer a las 6 extra ahí va, me la traigo andando y ahora la traigo andando sí así es que es una detrás de otra y esto es lo que termina en disfrute el juego ahora cuando entre una hora me viene no loing ya no tengo ya no tengo eso de estoy ahorrando porque lo están para todo ahora y todo no porque he parado porque bajar de casi 70.000 millones a 40.000 duele duele, para nada si me dices que lo consigues, guay pero para nada ha sido increíble que estabas aquí en furia ha sido, no llega a 3.000 millones ah, one tap one tap de la tonta esta one tap que no me lo creo ni yo y lo otro ha sido pagarlo es que lo acabas de ver en directo lo acabas de ver en directo lo otro es pagar con creces lo que acabas de hacer aunque no lo voy a usar o no lo voy a disfrutar pum, toma pagarlo con creces si te dije como, como fue el primero que estaba jaja, por eso eso dije yo, como quería la artina para hacer fallos y no me ha dejado quería la otra para hacer fallos he llegado a eso y lo he jajado y la cazarcala ha devorado en dúo que son otros mil y pico acabo de llevar a esta andando y ahora tengo... pues eso, es que duele osea, para hacer lo que acabo de hacer y que salga mal te compras un disto y le tiras uno, pum ya está, que me daría pa tres me daba pa tres sabes, me daba pa tres porque tenía 60.000 tenía 60 y... no quiero verlo si me pongo a ver el directo lo veré 69.000 lo por ahí tenía ahora tengo 40.000 me daba pa tres distos comprados y tirarles osea, arruina pero le tiras a tres distos a pay entiendes? pero para hacer lo que he hecho tiras 20 y pico mil millones jueces y lo que no se es cuanto tiene de acierto con 150 y pico pero paso porque se que explotan los guantes esos no se que les pasa y es que esos fueron los Bs ese es el problema que esos fueron los Bs ese es el problema que es que esos guantes aunque hayan sido transformados eran los Bs los que me fallo que me acabo de recordar el chavalillo ah pues acuérdate de los Bs los cincuenta y pico fallos pronto el herrero dos veces al día una vez al día tres veces al día estando en el monasterio es que estos son los Bs esos Bs son estos ya partió la cuenta en fallos Atri yo creo que superó los 40 y mira cuando le tiré a pelo la ruina que hicimos 243 fallos no subía Atri Atri a pelo que es que esas jueces que no quiero niveles historiales deprimantes y con estos guantes ya van a gastar más de 100.000 millones entre a pelo y coron del herrero más de 100.000 millones y vales no llegan a 70 venga de verdad que asco hijo eh tú la línea más corta entre dos puntos en el colegio no la estudiaste que tarde venga es que la he pagado la he pagado la acabo de pagar ahora mismo es que te pongo 25.000 millones y no hace esto no lo hace no lo hace no lo hacen y yo estoy estampado 25.000 se podía haber quedado tan guay engordar el fallo 6.000 9.000 ya llega el fallo y parar parar no los 3 intentos con crón del herrero más la que faltaba que no tenía ni 500 cróns de las 2.100 que te pide esas del herrero y 3 fallos más 4.200 por 3 12 12.000 y pico 13.000 más lo otro que han sido 1.000 y pico cróns 2.100 menos 500 1.500 3.000 15 16 claro más algo más 16 más los 9 27 algo más es que no que no tío que no que es una vergüenza le metes todo el dinero que le han metido y vas a carnal no no y he gastado 3 fallos de ciente y pico 3 o 4 con la de cazarca que he devorado a un dúo 3 o 4 fallos de ciente y pico gastado 3 o 4 3 o 4 duele estampar esta cantidad de dinero para nada o duele estamparla para conseguir algo está bien y más si vale más caro pero estamparlo para no conseguir nada es una basura pero literal una basura una basofía estampar 20 y pico mil haber pasado de 70 a 40 de 69 a 40 y algo vergüenza y no podía hacerlo no hay que estar los que no son guantes que estos son los ves que me acabo de acordar en dúo miserables en dúo qué vergüenza hija mía cómo estampar el dineral qué churro si yo no me lo podía creer si es que lo podéis ver no me lo podía creer no me lo podía creer porque si hay gente de 25 mil millones y no lo hace que lo peor de todo que encima no lo haces lo consigo hacer en 3 mil millones que no me lo creo ni yo voy a por la segunda y la lío si es que no si es que no y la lío pero no porque la líe sino porque me dice que no que no que no y que no que vas a pagar la artina aunque no la uses la vas a pagar te lo cobra antes o después no falla te lo cobra o antes o después o antes de hacerlo o después o sea o te deja hacerlo porque te ha torturado o te deja hacerlo y luego te torturas no falla por eso compré la ropa esta ropa que tengo la compré alquimia de mano comprar esta 29 mil millones la de Izar o hacerla la otra de mano que compré en T la he tirado la otra de pesca la he tirado 200 y pico mil millones con la ropa de mano no he hecho ninguna ninguna las dos tiras a la basura yo no se que hacer de verdad es que yo ahora me veo el dinero y me da un paja aunque lo flipas tiene casi 70 mil a 40 mil y le subo a los 12 mil y pico de las piedras de luz hasta luego ochenta y pico mil millones y tengo 40 que despropósito que despropósito que despropósito de verdad que vergüenza hija mio de estar al primero al tercero el dinero del servidor normal que asco que asco que asco juntas el dinero con una hormiga y los tapas como se va el dinero señores mire lo que mandan las tesuras que porquería de verdad le podéis poner una valla al black spirit y aquí le podéis poner una valla porque es que hacen falta vallas hacen falta vallas vallas por todas partes para evitar esta no corregir la autorruta que no se hace o poner vallas o corregir la autorruta que no se hace o poner vallas ahora ya ha sido no llega para nada llegaba para vender cuatro joyas de mano y comprarte la joya de arreo la despreciación ahora ya no llega para nada no se que hacer de verdad lo que no quiero es cortar el directo encenderme y y aparezco sin dinero es que lo que acaba de pasar es por lo que la gente deja los juegos porque no es lo que acaba de pasar tres veces cuatro veces los guantes de atrino es por lo que llevan esos guantes llegar a 243 a pelo teniéndolos ya en tuos para llegar a llegar no se no se yo es que no entiendo donde tiene el límite el juego fíjelo si es que no me lo creo ni yo lo que ha hecho y lo que me ha hecho después no me creo ninguna no 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 gastado 3 de 111 o así un cuarto y no sé si un quinto qué fácil es hacer fallo y qué fácil es fallar pero el reforzar no mira para que se te haga la boca de agua tu muerto hubiera comprado dos sí sí ve lo que acaba de hacer el juego de los saltos lo ves dice que va a hacer el tonto ahora cuando corte porquería de verdad qué porquería cuando estampas el dinero y no sale quiero hacer fallos no te deja te lo sube va a hacer el punto y le tiras cuatro veces los guantes y otras cuatro fallidas porquería de verdad sí por nada así es como se tiraban otra vez el típico un día qué bonito es que hubiera sido hacerle cortar ni hacer falles nada ahora venga mejor va al fallecir fuera corta y ya está ahora me lo iba a aplicar con lo de los que ya me la está haciendo si ya me la está haciendo que no es que estoy diciendo pues eso hijo así es como se tira el dinero en directo y sin directo también porque sin directo dirá las piedras de luz eso no hay registro pero aseguro que lo he tirado y tengo las piedras de sacado si hubiera salido bien recuperabas ocho mil siete mil de los doce mil y pico pero no me valía para nada y por esto niñas y niños por lo que ahorro y cojo ganas en salud ganas en salud ganas en salud le damos una logra la que no me llevo yo con el juego a tomar por seco qué lástima de verdad señala y es que tú imagínate de furia si hubiera cogido la hago y corto intento un poquito la otra he hecho un 120 un 130 y corto y paro ha tirado seis nueve mil millones que es para hacer el fallo o sea es una inversión no está mal un poco caro pero no está mal sería mejor la depredación la verdad he comprado unas cuantas depredaciones y subimos de 10 en 10 los fallos no lo pensamos con dos de los intentos ocho mil millones migrando por unas cuantas pues no lo pensaba ahora es tarde que tira el dinero ahora es tarde ¿eh? hubiera comprado unas cuantas de estas niños ni hubiera podido comprar ocho y le hacíamos un solo disparo con doscientos y pico yo creo que subía de 10 en 10 hasta no se cuanto y luego de ocho en ocho, cinco en cinco le hubiéramos hecho un disparito solo uno por donde el herrero y el resto en estos no caído hubiera sido una opción muy buena eso, compro un dicto y tira la pena total para estampar veintipo mil millones en realidad hablaríamos de veinte mil porque lo otro era para engordar el fallo está claro no vamos a mentir lo otro era engordar el fallo era una pequeña inversión o sea, lo que he hecho hasta con la cazar que tiran está ahí bien he llegado a eso y comprar de estas o sea, en vez de tres disparos y medio bueno en vez de tres disparos entero y mil seiscientas crones del herrero era comprar seis de estos seis por dos, doce no, menos cinco por dos, diez no, pero espérate si tira veintipito, gilipicho claro no parece que son nueve no, es gastar nueve gastar nueve compro la cazarca en las memorias no hay mil no hay mil casi veinte mil dieciocho, seis por dos, doce ocho por dos, dieciocho me hubiera comprado ocho y me sobraba pasta para hacerle el tirito con el herrero no caído me compraba ocho de estas engordamos el fallo y un solo clic con el herrero con la fron de la herrero y ya está no caído en esto pero claro, es que te enciendes con un árbol de navidad y no piensas te enciendes y no piensas te compraba de estas pues ocho por dos dieciséis y colón del herrero aunque me cascará más aunque tuviera treinta y pico mil y un solo clic con doscientos y pico uno y que me dejara hacerlos no he pensado no he pensado la verdad es que no lo he pensado pero bueno ya de base tengo un ciento cincuenta y pico fallos que no está mal ha costado un poquito caros pero no está mal y pues pues ya nada ya da asco porque me tira todo el dinero y eso es solo para tirarle a Crohn's o sea paso paso que ya lo hice y llega a 243 que no tiene miramiento sabe que le estás tirando a Pelix por tan bledo te lo destrozo que le hemos tirado cuatro veces por eso me ha reventado los guantes le he tirado cuatro veces le he tirado cuatro veces tres por cuatro, doce, si le he tirado cuatro veces le he tirado cuatro veces una, dos, tres y cuatro le he tirado cuatro veces le he tirado cuatro veces viniendo a fallar al Pen y el T le he tirado cuatro veces seguidas y es que tengo muchas más paso a enseñarlo paso a enseñarlo paso a enseñarlo porque es el primero tengo muchas más yo no sé si he llegado a 40 intentos Atri a ver como llegas con ciento y nada hasta los 243 no te caliente otra vez que será seguir y disfrutando sí, es eso intentar disfrutar en este caso intentar hacer algo y sale fatal pero sí la intención es esa la intención es esa la intención es esa lo que pasa es que cada vez que está de por medio la espíritu es alemán lo que tenía que encontrar fallo me lo ha subido porque sabe que no lo voy a usar y lo que me apetece fatal pues me ha dicho que no pero bueno que le va más a ver hijo si yo pudiera volver todo el día que se ha comido tendría unos cuantos miles de millones unos cuantos cientos de millones algún que otro de Boreca tengo comprado unos cuantos por desgracia y van 300.000 sí, unos cuantos de 2 a 5 con lo que se ha comido 6 años eh así que bueno y ahora sí a ver si descanso un poco se me pasa esto pues se me tiene que pasar porque si no si no mañana no tengo dinero se me tiene que pasar y pues nada mañana seguiré haciendo el tonto no porque la pieza no me la dan así que el lado bueno es que rindeando que no haciendo trueque o algo así que no sé si me ha gustado eso es lo bueno lo malo es eso que reúno el día como una hormiguita y los estampo como un elefante no hubiera estado guapo que me dejara hacer el trick pero aunque fuera la cuarta hubiera estado guapo pero es poco un 9% si ha fallado la kazarka con 70 fallos a trick que vamos a hacer y por eso me he comprado un kazarka porque se lo que es ahí lo tenéis envidio en youtube así que nada yo intentaré descansar un ratillo y de aquí un ratillo a grindear a uno a ver si puedo recuperar el dinero que se ha de borrar el juego porque no se la comió el Burakiri se la comió el juego le ponen haciendo unos hitos peluches y es lo mismo es el juego al que se la ha comido así que ya he gastado todo, estampado todo pues ya está veintipico mil millones de la basura ahí quiero yo tres fallos de esto que voy a comprar joyitas trilletirate voy a comprar joyitas trilletirate ¿para qué? si solo querría dos joyas el down y el disco en pen ya está y para de contar para un futuro lejano dos discos y dos down pero ya no y cuatro joyas en manos pen tantas cosas que quiero hacer pero estampando el dinero por eso tenía casi 70 millones si te miras el directo lo puedes dar casi 70 mil millones tenía ahora tengo 40 tenía la chapita uno y dos y ahora estoy el tercero y de la pues ahora desconectado aquí así que es un poquito triste la verdad intentar hacer algo y que no te salga ni una ni otra ni otra ni otra ni otra pues pero te lo voy a hacer así no me deja no me deja y sabes lo que te digo la voy a dejar en velia ya es que ni organismo ya te dejo aquí y a tomar por saco te dejo aquí y te dejo aquí y esta asquerosidad también ya está y esto también y el resto es la basura a las siete mil tristes piedras ahí que le de reuniendo el día como una hormiga y lo estampas como un elefante es que que es que señora señora estoy pidiendo lo que acabo de comprar unos cuantos cientos por no decir dos mil y lo más sí sí tranquilamente que no si es que encima los guantes son estos estos son los que se desplazaron ya se descanso una buena noche y descanso un abrazo ahora hace igualmente serio nada mañanas ir buscando el anillo que está claro que no está claro que no está claro que no hija mía así que vamos para hacer con la raíz y listo ya sabéis si podéis ahorrar y comprar es más sano y por lo menos sale seguro hace one tap le coge y le dice toma mi dinero y cállate ya está así que bueno muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que hay pasado otra vez también por este directo entonces a todos que paséis un feliz fin de semana que no estamos no ha acabado si se hace increíble pero no ha acabado todavía y mire la que río entonces a todos que paséis un feliz fin de semana por favor intenta tratar a demás personas como tener que tratarse en los ritmos y siempre que podáis ayudar a las demás personas aunque solo sea porque es gratis hay ganas hay un saludo y un abrazo todo sin excepción tal 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 como tiraban típico de un millón señora y luego tenemos el chiste del anillo el chiste del anillo que nos sale así y